¡Jiji! 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 ¡Sí! ¡Azursa Producciones! ¡Y gran cumpleaños! ¡Y Coricción! ¡Y! ¡Juntos llenes! ¡Y morir! Que mi madre se encuentra eternamente No lo pude y oye Como un loco corrí a mi hogar No probé que era verdad Por eso mi amigo hoy deberé acordar No esperé El día de la madre Acuérdete de ella En los días y años son solos Y nunca la abatones porque madre se encuentra solos Acuérdete de ella En los días y años son solos Y nunca la abatones porque madre se encuentra solos Acuérdete de ella Ayer me dio la mala noticia Que mi madre se encuentra eternamente No lo pude y oye Como un loco corrí a mi hogar No probé que era verdad Para mi hijita Para mi hijita Marín Para mi hijita Marín Para mi hijita Marín Acuérdete de ella En los días y años son solos Y nunca la abatones porque madre se encuentra solos No queremos y que no somos solos No queremos y que no somos solos Y que no somos solos Y no queremos y que no somos solos Si tú me tienes a mí, porque el amor que te dejo es tan inmenso como el universo. Si tú me tienes a mí, porque el amor que te dejo es tan inmenso como el universo. ¡Oh, cariño! ¡Locoísa, salud! ¡Rocita Producción! ¡Rocita Producción! ¡Rosférico! ¡Santa Clara! No queremos ir, no sabemos ir, aunque murmuren la gente, siempre yo te amaré. Yo linda por ti llora, si tú me tienes a mí, porque el amor que te dejo es tan inmenso como el universo. Yo linda por ti llora, si tú me tienes a mí, porque el amor que te dejo es tan inmenso como el universo. ¡Rocita Producción! ¡Fuey! ¡Vamos Rey! ¡La 9-6! ¡Fuey! ¡Salud! ¡Santa Clara! ¡Salud el mío! ¡Salud! ¡Vamos, Reykimos! Seguimos con más, Reykimos ¡Auuuy! ¡Sor! ¡Venido a nuestro amigo Rossmey y... ¡Feliz cumpleaños, Rossmey! ¡Venido, señores, para Freddy! ¡Mijocitos Freddy!